Hello my people, bienvenidos sean a una reacción más acá en el canal de Topo Mágico Hoy vamos a reaccionar al Pogo más grande del mundo con el Indio Solari, un recital que hubo acá Creo que fue en... no recuerdo, en Tandil creo que fue, no me recuerdo muy bien Lo cierto es que es el Pogo más grande del mundo y me dijeron que reaccionara a él Yo no soy muy fanático ni del Indio ni de los Redondos, pero lo respeto por su carrera y su trayectoria Así que vamos a reaccionar ya mismo Tengo dos videos para reaccionar, este es uno que, bueno, conseguí acá en internet Y que es desde afuera, o sea, desde... a ver, desde el estadio Él grabó como la perspectiva desde un plano de afuera Y tengo otro que es de un plano dentro que lo vamos a ver después de ese Así que vamos a comenzar con este, lo ponemos en grande Ojalá no mezclame un copyright Uff, loco, ¿qué es eso? Para, para, para Qué demencia acabo de ver Dios mío Esto literal es un mar de gente Esto es una locura Cuando iluminan así hacia atrás se ve que hay mucha más gente todavía que no se ve Mira, mira ahí, mira ahí, mira ahí Estoy en shock De verdad, nunca había visto algo así Wow De verdad, en todos los años de mi vida nunca había visto algo así Qué locura Hay banderas hasta de Uruguay Vamos a reaccionar ahora Al que es dentro Esto es dentro O sea, este es el mismo concierto Pero alguien lo filmó estando dentro del pobo Entonces vamos a ver esa perspectiva Claro Yo me imagino A ver Que el primer video que estábamos viendo Era como por aquí, por estas luces Por la pantalla que estaba grabando alguien Y ahora está abajo La grabación Lo adelanto porque quizás me pueden clavar copyright Que adrenalina tan arrecha Mira ahí, mira ahí Claro Qué demencia Pero obviamente este me impactó más Este fue mucho más heavy Yo estaba como por aquí más o menos No, este es un nivel O sea, este video Impacta Mira eso Cuántas personas habrá metido ahí Una locura Alucinante Imagínense a alguien que le tenga como miedo O fobia a las multitudes Muere ahí Imagínense que estés así Como en el centro de todo Y tienes que ir al baño urgente En ese mismo instante Bueno gente ¿Qué les puedo decir? Me encantó La verdad que Como les digo No soy seguidor Fan de la música De Los Redondos Del Indio Solari Pero lo respeto un montón Porque sé que tiene una trayectoria impecable Y además sé que es un gran artista Una leyenda Acá en Argentina quizás no impactó tanto A nivel latinoamericano Como por ejemplo Soba Estéreo Y que por eso yo No consumo mucho Los Redondos Por eso Porque a lo mejor no llego a Venezuela Pero Wow, increíble Esto que acabo de ver Es una locura Esto debe tener algún tipo de récord De récord Guinness Por la cantidad de gente que hay El poco más grande del mundo Literal Sí, sí En serio Yo pensé que había visto un poco grande Cuando fui al concierto de Green Day Pero no Este Este fue La demencia Y verlo desde dos perspectivas Dos planos diferentes Desde Desde arriba Y desde abajo Así que están Uff Me mató La verdad me gustó mucho Me gustó mucho este video Ojalá No me lo desmoneticen No tanto por la desmonetización Sino porque cuando Te clavan una infracción de copyright El video No se sigue visualizando O sea Como que se frena La difusión en la plataforma Y entonces es triste Entonces nada Ojalá que no pase Y que el video Lo vean muchas más personas De todas maneras Me puedes ayudar Si estás viendo este video Y te gustaría Ayudarme Puedes compartirlo Con todos tus amigos Que eso me ayudaría mucho Lo compartes ahí en Facebook O en Whatsapp En Twitter Donde sea Y también me puedes seguir En todas las redes sociales Arroba Javi Coro En Twitter En Instagram En TikTok Y te puedes suscribir A mi canal Que es completamente gratis Pueden hacer todo eso Y me ayudan Me apoyan A seguir creciendo Y si me clavaron un copyright No es tanto por el dinero Sino por la difusión A mi lo que me interesa Es que el video Se llegue a muchas personas Así que nada Si ustedes quieren Que yo reaccione A otro tipo de contenido No importa que sea Argentino O de otro país O de música O de deporte Lo que sea Bueno Déjenmelo en los comentarios Que opinan ustedes también De El Indio Solari De Los Redondos Y de este video Que les pareció Déjenmelo saber Lo voy a estar leyendo Todito por ahí Y nos vemos En una próxima oportunidad Gente Ya saben que yo soy El Topo Mágico Se les quiere Adiós ¡Suscríbete al canal!